Tiene 73 años esta guitarra Le estás aumentando la edad a la guitarra, te la estás quitando tú Y no me digas ¿Y esta guitarra de dónde? ¿Es española? Es española, es una guitarita flamenca Que antes tenía inclusive aquí una placa Porque para tocar música flamenca Pero yo buscaba ¿Algunos rasgos? ¿Rasqueo flamenco es algo? Bueno, está con otra afinación Es que está una afinación De acuerdo Ya diferente para tocar música española De acuerdo Dime, aparece una guitarra derecha y derecha Dime, y las guitarras nacionales ¿Algunas de ellas te sirven para conciertos de importancia? O por toda franqueza, no Yo tenía una guitarra de Fajardo De Fajardo, digo, de Abraham Falcón Que me había obsequiado justamente Falcón y Fajardo Y así también Y esa guitarra fue la que me robaron Con eso alternaba esta guitarra Pero cuando tú tocabas, por ejemplo Con Segovia En el Festival de Hamburgo ¿Qué guitarra usabas? Con esta ya Con esta sí ¿Esta es la guitarra? Sí, sí, sí Por suerte, esta guitarra Que es la que me acompaña Estuvo en mi dormitorio Y no pudieron llevárselo Entonces, por esa es la razón Y lo bueno de dormir con las guitarras No, es que hay una sugerencia Que hacían algunos guitarristas Que a las guitarras hay que darles un baño de humedad Entonces yo, por temporadas Lo ponía al baño De noche Abierta la guitarra Para que absorba la humedad Porque la sequedad Puede rajar la guitarra En los sitios Donde hay mucha sequedad Mucho calor Decía a mí el señor Falcón Estoy conversando con él sobre guitarras ¿Sabes lo que decía con la guitarra? Según él Las guitarras Tenían mucho ruido Y tenían Que perder el ruido Y regresar al silencio ¿A qué se refería él? La madera Además Que casi toda la madera Que se usaba a la guitarra No es peruana Una gran parte de la madera Viene de fuera Entonces él dice Que la madera Después de haber sido trajinada O por la sierra O por el hacha Está cargada de bulla Entonces tienen que descansar O sea No es como uno que le diría Solamente para que a la madera Se le vaya la humedad Sino para que se le vaya el ruido Entonces ya con una madera En silencio Se puede fabricar una guitarra Dime Pero las guitarras Suelen durar más de medio siglo Sin romperse Sin rajarse Sin nada Si uno lo cuida ¿Sí? Lo protege Y aníle tus ojos Ah no, no Para mí eso es una engreída Dime una cosa Y Por suerte tengo el apoyo Tan amplio y decidido De mi esposa Que se identifica mucho Con mi trabajo Y me apoya enormemente En estas actividades Tú has nombrado a tu esposa Cuatro veces ya en el programa Me alegro Además Eso indica pues Amor Y compañerismo Pero dime ¿Es música también tu esposa? Le gusta el canto Y le gusta el baile Y lógicamente no toca ningún instrumento Pero me estimula mucho Tiene una gran sensibilidad Para cantar Y para disfrutar De la música nuestra La verdad es que no pensaba Preguntarte esto Pero ya que me lo has puesto en bandeja ¿Tú le enamoraste con una serenata? Bueno Hemos tenido reuniones La primera vez que No, no, no ¿Cómo le enamoraste? Antes que te reunieras Ya nosotros nos casamos Acá en Lima Lamentablemente Acá las serenatas No se pueden hacer Si no en Ayacucho ¿No? Así es Por la tranquilidad Y el silencio Y ella ya vivía acá en Lima Entonces La primera vez que Tuvimos oportunidad de vernos Cuando yo tocaba en Ayacucho Fue cuando ella de vacaciones Fue a Ayacucho Y conversamos un rato Pero no pasó nada ¿No? Ya cuando vine a Lima Recién fue que Entramos en Mayores relaciones ¿Y ella sabía que eras músico? Lógicamente Conocía Se enamoró Se enamoró del músico también Me imagino que sí Y yo igualmente De ella De su nobleza Y del sentimiento Con que cantaba Las canciones Tenía una gran sensibilidad Ah, sí, el arranque Conocía Se van a ser dúos Gran sensibilidad Sí, sí Hemos cantado también a veces A dos voces con ella En reuniones familiares Así es Oye, este Digo, hablando de Ayacucho Y de las fiestas Y de las reuniones Estamos Acabamos de salir De los carnavales En Lima se han perdido Bueno Por lo menos Los antiguos carnavales Digo